Troncas duras Troncas duras En momentos difíciles yo ya viví La vida a un ladrín y cuentame y dí Pero aquí sigo por un poco adelante Y de este puesto no van a tumbarme De familia humilde es donde vengo yo Tengo mis principios que me inculcaron Te doy gracias a mi madre, a mi padre Prometo que nunca voy a fallarle Cuando hay festejo me jalo un buen grupo Tráiganse morritas pero es como yo Para bailarlas y enamorarlas Ya vi una que la neta si me cuadra Carros italianos me ven manejar A veces son duros para despistar Es que la cosa sí que está caliente Pero no me va a dejar En momentos difíciles yo ya viví La vida a un ladrín y cuentame y dí Pero aquí sigo por un poco adelante Y de este puesto no van a tumbarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!